¿Alguna vez te preguntaste qué es Graba Tu Aventura? Somos el programa audiovisual más dinámico del país. Con la emoción de documentar el turismo rural, comunitario, vida nocturna y aventuras extremas, promovemos entre los nicaragüenses el hábito de viajar. Disfrutamos de la gastronomía nacional y retratamos la identidad del auténtico nicaragüense. Contamos también historias de emprendimiento joven y valores que promueven nuestro desarrollo. Además, ponemos en contexto las últimas tendencias e impulsamos a los nuevos talentos en el mundo de las comunicaciones. Sabemos que los viajes no cuentan por las distancias, sino por los amigos hechos en el camino. ¡Somos Graba Tu Aventura!